He vuelto a respirar por ti. La vida, cada mañana no es igual, serán tus besos al despertar. Llego a creer que todo esto es fantasía. ¿Qué me has hecho si vivo esperando cada anochecer? Quiero encontrarme con tus labios y esperar el amanecer. He vuelto a respirar por ti. He vuelto a acariciar todos los días por ti. Me has enseñado a amar cada minuto de mi vida. He vuelto a renacer por ti. Despiertas con un beso mis sentidos. Me creo tocar el cielo con mis manos cuando estás tan cerca mío. Bésame, aliméntame la piel con tu amor. Siempre busca y no encontré, ahora puedo entender que el amor te encuentra y no te avisa. ¿Qué me has hecho si vivo esperando cada anochecer? Quiero encontrarme con tus labios y esperar el amanecer. He vuelto a respirar por ti. He vuelto a respirar por ti. Me has enseñado a respirar por ti. He vuelto a respirar por ti. Y me he vuelto a respirar por ti. Cuando estás tan cerca mío Bésame, aliméntame la piel Con tu amor Bésame, aliméntame la piel Con tu amor Aliméntame la piel Con tu amor